Muy bien el blu, el rombito, el ovín, el tanguito, Dalma, hola Dalma, y la luna, hola luna. ¡Más muy guapí! ¡Muy bien! ¡Al Pumbi! ¡Al Pumbete! ¡La señorita de Tokio! ¡Tokio! ¡Ay! ¡Al Pumbi! ¡Estás contenta, Pumbete! ¡Y la abiertosilla! ¡Hola, abiertosilla! ¡El guapí! ¡El guapí! ¡La croé! ¡Muy bien! ¡La fitness! ¡La Dalma! ¡La señorita Sandy! ¡La señorita Odín! ¡Muy bien! Y el blu con sus patuquis. ¡Buenen! ¡Qué pastura, chaval! ¡Buenen el pedorrillo! ¡Hola, Jordi! ¡Buenen el pednehaje! ¡Qué fast! ¡Muy bien! ¡Buenen el ped yogurt! ¡Buenen el ped results! ¡Gracias las manejas de las manos! ¡Muy bien! ¡하기 sin viver! ¡Telef� The